La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para tu promesa heredad Somos pacificadores de Cristo Redentor Ciervos de su divina voluntad Somos pacificadores de Cristo Redentor Ciervos de su divina voluntad Los que aprenden a amar Con la esencia del corazón Los que aman a sus hermanos como son Los que aman a sus hermanos como son Los que aman con la esencia del corazón Los que aman a sus hermanos como son Los que aman a sus hermanos como son Los que aman a sus hermanos como son Aquí estamos Señor En unidad y abiertos de corazón Libera nuestro espíritu Con la iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Seremos pacificadores de Cristo Redentor Hijos del Primo Benito Hijos del Primo Benito seremos Hijos del Primo Benito seremos Hijos del Primo Benito Hijos del Primo Benito seremos 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 Redentor Hijos del frío, felitos seremos Pacificadores de Cristo Redentor Redentor Redentor